Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor. No quise hablar solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no se si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo, perdiendo tanto amor. Tal vez si acaso, por favor, detente amor. No sé vivir si no eres contigo, no sé no tengo valor. No sé vivir si no eres contigo, no sé, no sé ni quien soy. Desde el día que te fuiste, tengo el alma mas que triste, y mañana si muy bien va a ser peor. No sé vivir si no eres contigo, no sé. No sé vivir si no eres contigo, no sé. No sé vivir si no eres contigo, no sé, no sé ni quien soy. No sé vivir si no eres contigo, no sé, no sé ni quien soy. No sé vivir si no eres contigo, no sé, no tengo valor. No sé vivir si no eres contigo, no sé, no tengo valor. No sé vivir si no eres contigo, no sé, no sé, no tengo valor. No sé vivir si no eres contigo, no sé. No sé vivir si no eres contigo, no sé y no eres contigo. No sé vivir si no eres contigo, no sé vivir si no eres contigo, no sens�. No sé vivir si no eres contigo, no seas contigo. No sé vivir si no eres contigo, no emoción y no eres contigo. No υ pasado ahora ni quem repuesto. No cuestionar contigo, no sé vivir si prá настолько sorprendido. Ese cuento, mientras tú has escuchado,